el doctor maquijero un genio sin precedentes en la historia de la ciencia fue quien creó a los androides número 17 y número 18 con el fin de derrotar a goku y vengar a la caída armada de la patrulla roja seres quienes en un futuro distante y alterno traerían un apocalíptico destino al planeta tierra transformándolo en un completo infierno con lo que no contaría este maligno científico sin embargo era que estos dos sus malignas creaciones se revelarían ante él y lo atacarían a traición asesinándolo cruelmente a sangre fría después de estos sucesos los cyborgs de energía ilimitada abandonarían para siempre laboratorio donde fueron transformados y se lanzarían a crear estragos y enfrentarse a goku y los demás guerreros zeta aunque estaban destinados en esta historia a fallar el doctor maquijero contaba con varias armas secretas una sería el misterioso terrorífico y poderoso biandroide mejor conocido como cel sin embargo a éste le faltaba muchísimo tiempo para finalizar su desarrollo aún así aún existía un as bajo la manga la super avanzada computadora del doctor maqui ésta se ve encargado de construir tres androides diseñados previamente por gero y analizarlos rápidamente con la intención de apoyar a sus dos compañeros en batalla aunque finalmente el par de gemelos androides fueron detenidos pero esto no detendría la avanzada inteligencia artificial con el fin de vengar a su creador entre ellos el imponente androide número 14 se encargaría de esta tarea despertando junto a su compañero el número 15 juntos se encargarían de acabar con goku finalmente y este increíble y descomunado androide se encargaría de hacerlo pedazos con sus propias manos con su imponente fuerza física acomode el lugar y este poderoso androide haría su primera aparición en la ciudad junto con su compañero el androide este poderoso androide haría su primera aparición en la ciudad junto con su compañero el androide y el androide número 15 y sería el liderado por este al parecer por su enorme tamaño y su imponente apariencia física la especialidad de este androide sería por obvias razones el combate cuerpo a cuerpo puesto que al poseer extremidades largas el combate físico se le facilitaría bastante como para imponerse a cualquier enemigo además de que los agarres y las técnicas de lucha le confieren gran ventaja además el hecho de ser un androide le otorga gran resistencia y defensa sobrehumana pudiendo tanquear fácilmente al oponente debido a su cuerpo de acero pese a esto se defiende bastante bien en el ámbito de las técnicas especiales pudiendo usar ráfagas de aquí decentes y una especie de energía aquí cortante que lanza de las puntas de sus dedos así como técnicas de aquí en combinación con su compañero al parecer la estrategia de la supercomputadora avanzada del doctor maquijero era enviar a estos dos para enfrentar a goku y estudiar más al guerrero saiyajin con el fin de descargar toda la reciente información en el androide más poderoso en caso de que estos dos no fueran rivales a la altura estos androides aprovecharían la ventaja de no ser detectados por los guerreros zeta y se escabullirían hacia el edificio donde se encontraba su objetivo demostrando también que estos dos poseen la capacidad de detectar el ki y ubicación de sus contrincantes así como la curiosa habilidad de ver a través de los objetos sólidos gracias a su tecnología integrada ambos combinarían sus poderes para comenzar la emboscada contra goku y después del alboroto y destrucción que causaron finalmente comenzarían su lucha en contra del objetivo que debían eliminar número 14 se lanzaría frenéticamente en contra de goku imponiéndose con su sobrenatural fuerza titánica y enormes habilidades físicas para él su sed de sangre y violento estilo de combate eran después de todo su especialidad mientras que su compañero se limitaba a mantener las distancias ocupándose de transmitir los datos a la computadora y apoyarlo de vez en cuando es entonces que ambos androides se lanzarían a combatir al mismo tiempo utilizando a favor la ventaja numérica y pondrían brevemente a goku contra las cuerdas pero este último sería apoyado por trunks después de un breve enfrentamiento ambos saiyajin decidirían alejarse de la ciudad con el fin de disminuir el número de víctimas y se transportarían a la cercana región glaciar para continuar la lucha mientras que su compañero se deshizo brevemente el joven trunks número 14 se lanzaría nuevamente sobre goku y su compañero lo apoyaría en un combo de golpes que dejarían al saiyajin abrumado finalmente su líder el androide número 13 llegaría al campo de batalla con el fin de apoyarlos y tener éxito en su objetivo se encargaría de luchar brevemente junto a su compañero en contra del joven trunks quien difícilmente podía seguirles el paso hasta la llegada de vegeta quien se encargó de luchar con su compañero y así 14 se enfrentaría a la lucha enteramente con el joven trunks la batalla sería formidable el enorme sujeto se imponía contra el joven y a decir verdad todos los androides quienes luchaban simultáneamente con sus enemigos se estaban conteniendo puesto que el límite de sus poderes aún era mucho pero aquellos enemigos saiyajin también lo hacía porque cuando tenía trunks contra las cuerdas este liberaría todo su enorme poder legendario desencadenando así la legendaria transformación en super saiyajin junto a su padre y el señor goku su combate se volvería más épico y frenético con trunks teniendo cada vez más y más ventajas sobre él hasta superar los poderes del androide los cuales en el culo eran aproximadamente 250 millones de unidades de poder y demostrándose así puesto que en el último impacto final trunks lograrían cortarlo épicamente a la mitad antes de terminar quiero aclarar que los poderes del imponente androide artificial número 14 eran muy grandes sí pero lo considero como el androide más débil de los tres por dos principales razones número 1 al parecer el pequeño androide número 15 era su superior puesto que se le vio liderando al dúo y 2 vegeta tuvo un combate más parejo y salió peor parado de su combate con 15 y vegeta era más poderoso que trunks antes de entrar en la habitación del tiempo y sí sé que esta película es una línea alterna donde los poderes de nuestros héroes no corresponden con sus versiones canónicas sin embargo es de suponerse que en esta película trunks estaba por debajo de su padre y si trunks acabó con el androide 14 y con más facilidad es de suponerse que sus poderes si bien eran similares a los de sus compañeros este estaba por debajo también debo de aclarar que con este androide sucede algo muy curioso y parecido al del androide número 19 y es que en sí a todos los androides se les ha visto resistir golpes de seres más poderosos que ellos como el gordinflón androide recibiendo impactos de un goku super saiyajin que al menos debería ser 10 veces más poderoso que él quizá esto se deba a la enorme defensa o resistencia que poseen al ser seres mecánicos lo curioso es que algunos ataques parecen afectarles mientras que otros no y para aclarar la duda no los androides de estas películas no están al nivel de los estados base eso los haría ser por ende extremadamente débiles la principal prueba de que esto es falso es que el compañero de este androide es decir el número 15 logró hacer que vegeta super saiyajin cayera destransformado en el último momento teniendo que utilizar muchísimo poder para derrotarlo por eso es que hace unos momentos aclaré que los androides se mantenían contenidos o a la par con sus oponentes orgánicos cosa bastante curiosa suponiendo que debían eliminar a goku a toda costa quizá y por obvias razones estos conocían la existencia del super saiyajin y sabían que entre más poder utilizaran los obligarían a desatar su enorme poder oculto quién sabe quizá parte de su estrategia se basaba en desgastarlos y debilitarlos lo más que se pudiera y quién sabe no descarto la posibilidad de que los androides estuvieran disfrutando del combate quién sabe pese a ser máquinas estamos hablando de una película en la que la computadora principal que los controlaba les impartía odio el androide 14 tiene muchas similitudes con ese super androide enorme que asesinó al doctor hero en la representación cuando trunks contaba sobre los androides aún así es obvio que por pertenecer a una línea alterna de las películas no se trataba de él además de que en este film vimos al androide 17 asesinar a maquillero al parecer su apariencia se hizo basándose en un nativo americano existió un error al momento de su creación y adaptación a la película puesto que tras diseñarlos el autor del manga Akira Toriyama los había nombrado como 14 al androide pequeño y 15 a este pero por alguna extraña razón desconocida en Toei Animation cambiaron sus nombres ¡Suscríbete al canal!